El Comité Intensivo El Comité Intensivo Internacional de la Cruz Roja es una organización humanitaria imparcial, neutral e independiente. Su misión consiste en proteger la vida y la dignidad de las víctimas de los disturbios internos y los conflictos armados, así como prestarles asistencia. También trabaja de manera preventiva, difundiendo principios y reglas humanitarias. Una de las principales actividades de prevención se dirige a los actores de los conflictos armados, en particular a las fuerzas armadas. En cuanto a las fuerzas policiales, se promueven especialmente las normas de derechos humanos aplicables al desempeño de su función. En Brasil, la delegación del Comité Intensivo Internacional de la Cruz Roja coopera con el Ministerio de Justicia y las policías militares en la implementación de un proyecto a largo plazo de integración de estas normas al trabajo policial. Los cursos previstos en el proyecto incluyen una parte teórica sobre derechos humanos y principios humanitarios. Pero ante todo, incluyen una parte práctica con ejemplos de técnicas y tácticas relativas al uso de la fuerza y de las armas de fuego. El mantenimiento del orden público, la captura y la detención. La metodología de los cursos consiste en traducir el conocimiento teórico de dichas normas en prácticas y conductas policiales apropiadas, en las que se emplea la fuerza según los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad en el cumplimiento de la misión policial. Para la capacitación sobre estos principios humanitarios y derechos humanos a las fuerzas policiales de América Latina y del Caribe, se creó un centro regional de apoyo en Brasilia. Dicha unidad trabaja con las delegaciones del CICR en la región, que establecieron contactos con fuerzas policiales para el desarrollo de cursos y proyectos en sus respectivos países. Así, esta unidad brinda apoyo en Perú, México, Guatemala, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Jamaica, Guyana, Haití y Colombia. Tivemos la oportunidad de incluir en los currículos de la Academia de Policía Militar la materia de derechos humanos, voltada al entrenamiento de técnicas policiales, especialmente en lo que se ha hecho respecto al uso de la fuerza y empleo de arma de fuego. Fue una quebra del tabú del termo de derechos humanos. Lo que vemos ahora es la facilidad con que los policiales militares tratan el tema y aplican en su vida profesional, orientando sus actos policiales dentro de la legalidad, el tiro, la abordaje, con el conocimiento de derechos humanos que el proyecto llevó para las corporaciones. Tenemos nosotros como policías a nivel latinoamericano, tenemos lo que es los métodos y tácticas policiales. La innovación que vino a dar este seminario latinoamericano sobre derechos humanos es tratar la manera de poder enfocar la dignidad humana, el buen trato a la ciudadanía y la credibilidad que se tenga de la población hacia el policía. Siempre hemos tenido nosotros la materia de derechos humanos como formación para los policías, pero ha sido las simples letras, la letra muerta, la letra en el libro, los discursos de gente que conoce derechos humanos, más queda fría si es que tú no tienes una práctica en el terreno, en la vida profesional. Entonces yo creo que esta ha sido una situación muy novedosa. Gracias. 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 Gracias.